Hola, hola, bienvenidos a Toilet Vanguard En primera persona, bienvenidos a un nuevo chicos Y hoy vamos a estar probando este juegazo Ya lo estuvimos probando hace algunos días, pero lo estuvimos Actualizando a la versión 2.0, recordemos Que antes teníamos acceso anticipado Ahorita ya lo podemos estar jugando prácticamente todos Y aparte de eso metieron nuevas unidades Que vamos a estar probando, vamos a ver si realmente Estarían valiendo la pena, y aparte de eso El juego ya se ve muchísimo más pulido Y también le estuvieron cambiando el nombre, anteriormente Se llamaba Toilet Domination y ahorita Se llama Toilet Vanguard, esto debido A que rolo le estuvieron colocando algún problema Con respecto al nombre, les estuvieron Cambiando el nombre, ya que el nombre que le habían Colocado tenía algunos problemas con rolos Ahorita tenemos otro nombre, Toilet Vanguard Entonces para que lo tengan en cuenta, igualmente El link del juego se estaré dejando acá abajo en la descripción Del video, para que lo puedan estar Probando sin problema, vale Entonces vamos a estarlo jugando, en este momento Tenemos las mismas unidades, pero estuvieron Metiendo lo que haría la unidad de Large TV Man Que haría como las más importantes Y acá tendríamos un administrador También que me estuvo compartiendo algo de dinero Para que podamos estar probando algunas unidades Extra, ahí las estamos comprando Prácticamente todas, para que las podamos estar probando Y ver cuáles realmente estaría valiendo La pena, anteriormente estuvimos comprando Hasta el Speaker Man, recordemos que en este juego A medida que vamos eliminando algunos Esquíes, pues también recibiríamos dinero bastante Rápido, entonces digamos que tampoco es que Te va a tardar toda la vida, estar sacando Todas las unidades, pero me gusta Bastante que el juego lo estén actualizando rápidamente Y que también tengamos nuevas unidades De forma constante y rápida En este momento, en la última actuación que es la 2.0 Que tenemos en este momento, estoy metiendo a Large TV Man Que le estuvieron agregando 3 habilidades Listo, y también metieron como Lo quería, un ítem De compra dentro de Roblox Para que podamos estar comprando Como todas las unidades rápidamente También digamos que en el tema del Game Pass También lo estuvieron arreglando Para los que tenían errores Y también teníamos cambios En el tema de la interfaz Dentro del juego, listo Entonces quiero estar probando el Large TV Man Vamos a hacerlo equipando Y ahí lo estaríamos spawneando Nueva unidad dentro del juego Tiene animación Estamos en la oscuridad Y estuvo apareciendo Señores, recordemos que este juego es mundo abierto Entonces está bastante épico Acá como en la pantallita chiquita Casi no se alcanza a ver Lo que sería esta unidad Miren los televisores Miren los tentáculos Como se estaría viendo Incluso brillan Han mejorado muchísimo el tema de los modelos Que tenemos acá en este momento Creería que teníamos la unidad más fuerte En este momento de todo el juego Vamos a estar atacando por acá Podemos estar reuniendo créditos rápidamente Vamos a ver si con un esquí policía Nos estaría aguantando Creería que no Vamos a estar utilizando la primera habilidad Que haría Flash Ahí luego estaríamos quemando Excelente Y quedaría completamente eliminado Tendríamos la otra habilidad de Teleport Nos la transportamos rápidamente Hacia otro Skibi Toilet Y podríamos estarlos eliminando Sin problema El juego se ve bastante genial También sigue metiendo nuevas unidades Entonces hay que tenerle algo de paciencia Porque los desarrolladores Igualmente están creando estos modelos Bastante rápidos Para que los podamos estar probando Ahí vamos eliminando muchísimo Skibi Prácticamente no nos estarían aguantando Vamos en la habilidad número 8 Entonces está bastante genial Cuidado que hay muchos Skibi que se mueven Y van saliendo de la nada Vamos a ver si el Teleport Ok, sí Se te transporta justamente A donde tengamos fijado el cursor En este momento Miren el modelo Vamos por acá Así se estaría viendo Bastante épico Y utilizamos T Y ahí podríamos ver la oscuridad Que sale por detrás de él Con el tema de la vida No sabemos exactamente Cuántos puntos de vida tenga Pero podemos ver que la barra Sí es muchísimo más grande A lo que tendríamos con otras unidades También quisiera hacer un video probando todas las unidades Mostrándole realmente todas las habilidades Que tendríamos en este momento Déjenme acá en los comentarios Si quieren que les haga ese video Para que vean todas las unidades Y cuál estaría valiendo la pena Para que reúnan todos sus puntos Y los pongan hasta utilizando Acá podemos ver Que incluso cuando utilizamos el Flash Podemos estarnos moviendo Está bastante épico Tendríamos 20 segundos de cooldown Lo cual es bastante Ahí le metimos Flash Y los dejamos completamente quietos También faltaría ver Cómo serían los Titanes Dentro de este juego Me imagino que van a ser bastante imponentes Porque ya vimos en videos anteriores Son Toilet Takeover Cómo se veían los Titanes De fuertes e imponentes Y prácticamente estaban cargando todo el juego Ahorita falta ver dentro de este juego Cómo lo estarían haciendo Acá apareció un Esquivito Y Toilet bastante grande Un jefe final Entonces vamos a salir cayendo inmediatamente Utilicemos teleport Para estarnos moviendo rápido hacia él Vamos por acá Veamos que vimos Esquivito Y le intentemos ayudar un poquito más A partirlo Listo Ahí estuvieron cayendo Vamos por acá Quemamos Quedamos Listo Prácticamente cuando estamos activando El tema de las pantallas De los televisores Pues dejaría quietos A los Esquivitos Dejaría aturdidos Pero no los estaría eliminando Como la pantalla roja que tenemos O que ya estamos acostumbrados Para estar eliminando Muchísimos Esquivito Y Toilet Ahí tenemos al jefe final Al fondo No sé si nos puede estar eliminando rápidamente Tampoco he perdido ninguna batalla Dentro del juego Entonces no sé Si eliminando a todos los jugadores Podríamos estar perdiendo O como realmente Estaría perdiendo las partidas Acá dentro del juego En el tema de Game Pass No estuvo cambiando mucho Estarían dando 1100 créditos Por 450 robux Por 2 de créditos Que sería como un tema De un Game Pass Exacto 450 robux 100 créditos Están costando 60 robux 500 créditos 275 robux Y personajes largos Para que los desbloqueen rápidamente 800 robux Que creo que sería como lo más caro Ahí ya estuvieron partiendo A todos mis compañeros Vamos a utilizar Teleport Para utilizar Teleport Tendríamos que quedarnos quietos Según lo que estuve viendo Porque mientras caminaba No me estuvo dejando Utilizar Teleport Vamos a ver en la parte de arriba Si le estamos haciendo algo de daño Si, si Efectivamente le estamos quitando Un poquito Por lo menos Vamos por acá En la oliva número 10 Bueno la 10 Ya estuvo saliendo un G de final Entonces bastante bien Ahí le estuve atacando Pero al parecer no le quito Absolutamente nada Y ya me quito Un cuarto de la vida Lo cual es demasiado preocupante Vamos por acá Hola, hola, hola Me quiere estar quemando Tiene mitad de la vida ya Vamos, vamos Que si después Entre todos Salió uno volando Le enviaron a volar Y lo estuvieron partiendo Otros compañeros También salen volando Yo me estoy tragando Prácticamente todos los láser En este momento Ya tengo mitad de la vida Y él tiene un cuarto de la vida Aguantemos un poquito más Utilicemos Flash Para estarlo turdiendo Bien, 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 bien Mientras todo le vamos pegando Y hoy vamos partiendo A todos los esquivis Listo Partimos del grande Y pasamos a la oliva número 11 Sin problema Listo Vamos a reiniciar personajes Aquí voy a estar probando otro A ver si tenemos algún personaje Bastante rápido Creo que el Plunger Lo estuvieron cambiando El Plunger creo que Ya es la unidad más rápida Que teníamos dentro del juego Vamos a estarla comprando Listo 1350 créditos Ahí lo atendíamos Spawneamos Vamos ahí con el Large Speaker Vamos a estarlo probando también Equipado, equipado Listo Vamos al equipar Large Speaker Spawneamos Apareció muerto Ahí lo atendíamos Miren, está bastante bonito Vamos caminando con él Lástima Bueno El tema de correr Que ya les había dicho Anteriormente Que preferiría Que las unidades Pudiéramos estar corriendo En este mapa tan grande Y así es como Bastante necesario Podemos estar atacando acá Digamos que la habilidad Que más me gusta De los Speaker Sería El tema del parlante Ahí tendríamos 17 segundos De Cooldown Y esto Ah vale Lo estaría agarrando Entonces vamos a estarlos probando acá Contra estos Esquivitoilet Ahí puñitos Sin problema Vamos eliminándolos 5 segundos de Cooldown Va a estar volviendo a aparecer Listo Ahí estaría Utilizamos habilidad Y ahí los estaríamos Aturdiendo Genial Caen todos estos Esquivitoilet Sin problema Y tendríamos El tema de la patadita Va a estar atacando Listo Quiero estar utilizando Vamos a acercarnos A estos Esquivitoilet Pero quisiera estar utilizando Una unidad más rápida Que podamos estar moviéndonos Por todo el mapa Sin problema Muchísimo más rápido Vamos por acá Y utilizamos Bass Ahí le quitamos Un poquito de vida A todos Y utilicemos Este Ala, ala, ala Lo agarró Se partió muchísimo Escape Prácticamente es como Si metiera un puño Hacia abajo Y se lo estaría partiendo A todos Les estuvo gustando Ahí vienen nuevos compañeros A estarme ayudando Bastante épico Y esa sería La nueva unidad La nueva actuación 2.0 Que tendríamos Dentro del juego Lo que les decía Prácticamente Estuvieron cambiando O mejorando El tema del menú Listo De Toilet Vanguard Estuvieron cambiando El nombre Lo estuvieron reinventando El Ninja Camaraman Y lo que haría El Ninja Speakerman Según lo que nos dice acá Por más que intentemos comprarlo Dice que no lo podemos comprar Durante el acceso anticipado Listo Entonces vamos a estarlo probando Después cuando el juego Este saliendo Globalmente Para que podamos estar probando Todas las nuevas unidades Que tendríamos Pero Estuvieron cambiando el tema De menú Estuvieron cambiando el nombre Y estuvieron metiendo Una nueva unidad Con lo que haría Nuevas habilidades Y 7000 puntos Entonces denme en los comentarios Que tal les estuvo pareciendo Esta nueva unidad Este nuevo TV Man Que tendríamos dentro del juego Me parece que las habilidades Y el diseño Están bastante épicas Y aparte que se puede estar cargando A muchísimo de Skiddy Lo único que le agregaría Es que el teleport Fuera más largo Eso sí Es bastante necesario Para que nos podamos mover Con libertad Durante todo el mapa O para subirnos en las montañas Que haría bastante genial Pero el resto Esta unidad Está bastante bonita Me estuvo gustando Está bastante épica Para estar eliminando Muchísimo de Skiddy Sin ningún problema Entonces si les gustó el video Y si divirtieron bastante Pueden darme un grosso like Acá o se puede suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que he usado Naderamente Cuídate la campita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Se van a estar emocionando demasiado Con las nuevas unidades Que teníamos en Toilet Vanguard Yo soy mi persona Y no olvides Al siguiente video Y chao Chao ¡Suscríbete al canal!